Pues la expectativa es muy grande, es como mirar periódicamente cómo van entrando los muchachos a esta alternancia, un agradecimiento pues a los profesores que hoy se han lanzado a este reto, a este significado momento para los muchachos. Iniciamos por la mañana con noveno, décimo y once, con 126 muchachos, y en la tarde sexto, séptimo y octavo, con 142 niños. La expectativa es grande, la expectativa es también con padres de familia, profesores, estudiantes, y esperando que muy pronto tengamos la vacuna de los profesores para que seamos presenciales todos. Bueno, pues hay jóvenes realmente que se están sintiendo mal, tú sabes que todos deseamos tener una vida social no tan reprimida como estamos ahora, el muchacho en la casa ya está, inclusive ya está estresado, muchos comentan que esto les cae muy bien porque interactúan, obvio que guardando el distanciamiento, guardando las mínimas medidas de visibilidad, tapabocas, y inclusive los veo muy contentos, y a pesar de que va a ser iniciando un solo día a la semana, me parece muy bueno para la salud mental de ellos. Bueno, la verdad, me gusta mucho como se está haciendo acá, con todas las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento debido para que no haya contagios, y están tomando todas las reglas de una manera muy buena, la está acatando demasiado bien, los alumnos están respetando, cada uno con su respectivo tapabocas, nadie se lo ha bajado, cada quien desinfectándose las manos, todo ha ido muy bien. Esperamos que esto sea progresivo, que poco a poco se pueda ir aceptando más y más alumnos, y que así esta forma la educación sea mejor, y como venía haciéndose hace muchísimos años atrás. Que nos hacía falta ya en el colegio, los compañeros y las clases, más claro los de once, que la verdad esto, estamos presentando clases presenciales urgente, porque este año es el año de presentar las pruebas de ICFES, y...